Te escucho la canción de mi vida Y mi tristeza me agrada y mi agonía La lluvia me cantó ¿Dónde has yo? ¿Dónde has yo? ¿Dónde has yo? Un hebre de felicidad Los sueños se confundan con los pensamientos Tiempo es una ilusión Parece no detenerse Solo en la condición del sueño Parece no detenerse ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo en la condición del sueño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.